Bienvenidos al videotutorial de English Montessori, esta es la pantalla de bienvenida donde una vez ingresada la url es english.ssl.com.com podrán accederse o registrarse, para registrarse el proceso es muy sencillo, basta hacer clic en registrarse, escogemos un nombre de usuario en este caso puede ser usuario-prueba de correo, cualquier correo al que podamos acceder, contraseña, una contraseña que sea de fácil acceso, que se la puedan recordar con facilidad ya que va a ser la que van a utilizar los niños para el acceso. Una vez hecho esto, le damos en Sandbit y el registro quedará completado. Para validar el registro, el administrador debe verificar que el pago esté realizado y una vez hecho esto, podrán acceder a la plataforma. En el caso de la persona que ya se ha registrado, simplemente en esta sección, acceder, basta con hacer clic y aparecerá el login. Hagamos la prueba con el usuario que creamos, la contraseña, le damos acceder. Una vez accedemos, encontramos un escritorio, en dicho panel encontramos al costado izquierdo el diccionario, una sección de música para mejorar el listen, una sección del cuerpo, una sección de práctica para el speaking, los verbos y el progreso en general en la plataforma. Justo en el centro, encontramos el botoncito del menú con el símbolo más. Al dar clic en él, se despliega un menú. En este menú, la parte más relevante para el inicio de la plataforma, porque tenemos que tener en cuenta que la plataforma tiene varios mundos o niveles que irán desbloqueando a medida que avancen los diferentes íconos. En este caso, estos íconos aún están bloqueados para el primer nivel. El único que se encuentra desbloqueado es el menú donde se encuentran los diferentes mundos, que es el que estoy señalando. Al dar clic en él, se va a abrir una nueva pestaña, y en esta pestaña aparecen los mundos. Como pueden ver, hay nueve mundos. El último mundo es un mundo tipo examen para generar un certificado. Vamos a ingresar al mundo número uno. En el mundo número uno, encontramos una serie de videos y lecciones. Vamos a abrir, por ejemplo, el primero de los videos. Al dar play él inicia, pero, si quiero verlo grande, basta con dar clic en este recuadro, para verlo en pantalla completa. El video tiene su respectiva instrucción y audio, que para efectos del video, tengo en silencio para que se escuche únicamente mi voz. Para volver a minimizar, basta con buscar este icono, haciendo clic sobre él, volvemos a donde nos encontramos. Así como cualquiera de los videos. Vamos a hacer el ejemplo de cómo entrar a una lección. Una vez vistos los videos y utilizados los diferentes elementos de ayuda, como el diccionario, podremos acceder a las lecciones y hacer parte de ellas. Por ejemplo, acá nos dice, selecciona la respuesta correcta y oprime comprobar. Nos pone una oración que es, yo bebo who, la cual pues debemos identificar en inglés. Entonces se encuentran respectivamente, I eat juice, I drink juice y I drink soda. En este caso es evidente que la verdadera es la del medio. Vamos a comprobar y efectivamente así es. Buscamos el costado superior derecho para cerrarla. Ya está calificada. Ahora bien, si queremos explorar los diferentes mundos, como les decía, debemos ir avanzando. Lo que podemos utilizar es los elementos de práctica. Por ejemplo, el diccionario. En el diccionario encontramos fauna, naturaleza, comida, olores, frutas, tecnología, partes de la ciudad, del transporte, las emociones, el alfabeto, trabajos o profesiones, como quieran traducir. Tenemos la comida, por ejemplo. En el menú de comida, vamos a encontrar diferentes elementos donde podremos encontrar su correcta escritura e identificarlo para ir relacionándolos y aumentar obviamente el vocabulario. seleccionario. Le damos regresar en el botón del navegador. En la naturaleza. Por ejemplo, los colores. colores. Yellow, red, blue, green, etc. El transporte. Como pueden ver, la plataforma es bastante interactiva, es muy rápida. Incluso cuando hay imágenes de carga, se abre rápido. Bueno, para salir de la plataforma, buscamos el costado superior derecho y donde dice cerrar sesión, le damos un clic y volvemos al logo. Espero les sea de utilidad. Cualquier duda, sugerencia, pueden escribir al correo info.english.ssl.com.co y en un término en uso superior a 48 horas, contestaremos sus correos. Es probable que sea en cuestión de minutos o horas. Eso depende de la cantidad de mensajes que lleguen al día. No.